Jorge La Torre le informa a Marcela que Sebastián es el fiador de una gran deuda de su suegro y que está comprometido a toda la producción, si el señor no paga. Doña Carmenza llama muy angustiada a Gaviota y le dice que la policía está aquí y que están amenazando con llevarse todo hasta la televisión. Gaviota le dice a su madre que se calme, que los detenga que ella va para la casa. Marcela le dice a la abuela que si no le parece extraño, que apenas Sebastián regresó con Lucía, ya lo enredó y lo hizo firmar muchos documentos comprometiendo toda la producción que es mucho más dinero. La abuela Cecilia se angustia mucho y se da cuenta que algo está pasando.